Marley la aburrió. Bueno, yo no vamos a decir opinión, vamos a decir información. Santiago del Moro no quiere conducir los Marley Ferro. Lo que quiso durante tanto tiempo, hoy no lo quiere hacer. Además, lo fuimos a buscar, no quiso dar notas sobre este tema. ¿Por qué? Santiago del Moro cree, y creemos muchos también, que puede desear a ser uno de los grandes ganadores de la noche. Ah, sí, claro. Por GH. Ponen todas las fichas ahí. No, es de este año. No, 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 del año pasado. 18 de octubre del año pasado. No lo olvidaremos nunca. No lo olvidaremos nunca. Cinco meses. Fechachota como poca. Tadito el doctor de MasterChef, el programa del año. Todos éxitos. Le dijo a gente muy cercana a él, por no decirlo dijo él, yo prefiero ir de invitado y no de anfitrión. Tiene lógica y no de anfitrión. Y otra, que es otra clase de información, que es muy difícil que Marley finalmente vuelva a ser el conductor. Seguramente porque está grabando afuera un reality y toda la historia que es un poco, sabemos que es difícil, aunque algunos te dicen la otra vez, él estaba haciendo por el mundo, viajó. Yo hablo con gente que me dice, confirmado Marley. Hablo con gente que me dice, confirmado Marley. Dice que Marley viaja especialmente y lo viene a hacer. Se viene del reality de Costa Rica, hace Martín Pérez y se vuelve. Sí, segundos antes del aire me dijeron, confirmado Marley. Por otro lado, tenés gente que te dice, Marley, ya no están los planes. El tema es a quién ponen. Por el lado de AFTRA, lo que se hace normalmente es que consensúa entre lo que es la comisión directiva de AFTRA y el canal que lo transmite. Se consensúa quién va a ser el conductor. Lo de Wanda sí había sido como un chiste que le tiró en su momento a Aventura, pero hablando quizás de un Martín Fierro de la moda u otro tipo de Martín Fierro, no el oficial. Uno de Turquía, uno de 25.000. Lo concreto es que en el día de mañana se está juntando la comisión directiva que integran Luis Ventura, Guillermo Belcheri, Juan Pine, Jorge Campo Vistrias y Norberto Chap, que son los miembros de la comisión directiva, para evaluar, sí, en este caso sí, pero bueno, ha variado. Podría haber mujeres también. Pero es por elección, esto va variando. Esto es mañana a la comisión directiva. Mañana se juntan para decidir qué es lo que van a transmitir. Dicen que hay muchos miembros de APLAS que no quieren que sea Wanda, de ninguna manera, de ninguna manera. Ahora, lo que me dicen es justamente eso, que hay una persona muy de arriba del canal, muy de arriba, pero yo digo, ¿quién está? ¿Dios mío, arriba de Dios? Una persona de arriba que banca a Wanda y que quiere a toda costa que Wanda sea la conductora. Bueno, el mismo que la puso a Wanda a conducir Masterchef, hay alguien ahí que está fascinado con Wanda, Wanda Nara y no se explica por qué, nadie entiende por qué. ¿Qué tiene Wanda Nara? Bueno, viste, es una fascinación por Wanda Nara. Nunca nadie pensó tener vida para ver eso. El premio per se genera interés y la verdad que si hay un buen conductor, digamos, tenés que ser muy malo para que el Martín Fierro no brille, porque brilla por sí mismo. Pero se nota mucho, Adri, igual... Más allá de, como decimos siempre, es el premio que amamos a odiar, porque lo vamos a ensalzar antes de que salga y cuando sale lo vamos a matar. Adri, igual se nota mucho, cuando hay errores, al Petinato me acuerdo que lo han matado, un montón de conductores ya recontraformados los han matado, porque el Martín Fierro queda muy expuesto. Quedás muy expuesto, coincido con Pauli, y me parece que a Wanda, más allá de que Wanda se venga a cualquier tipo de crítica y ya está demostrado, si ella realmente quiere hacer una carrera como conductora, y me parece que va por ese camino, y una cosa no tiene nada que ver con la otra, que quizá no nos guste, para el Martín Fierro no se inhibe, la mina no pueda hacer bien un montón de otras cosas, y que no pueda volverse muy sólida en ese camino, porque creo que tiene condiciones para hacerlo, obviamente que tiene que ver con una trayectoria, pero digo esto nomás, creo que está muy expuesta, coincido con Pauli, y que va a recibir tantas críticas, que si realmente quiere ir por un lado serio en la conducción, no le conviene a ella hacerlo, a ella no le conviene exponerse a ella. Vamos a diferenciar una cosa de Wanda, una es Wanda, el Masterchef, editada después de muchas horas, y otra cosa es Wanda, la que estaba en la puerta de la casa de Gran Hermano, que realmente dejó, fue muy lamentable la participación.